Esto es In Persona Cristi. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In Persona Cristi, In Persona Cristi, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, In Persona Cristi. Tomen y beban, tomen y coman, que este soy yo. In Persona Cristi. In Persona Cristi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido, me dejé seducir. Mi corazón encendido, arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In Persona Cristi, In Persona Cristi, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, In Persona Cristi. In Persona Cristi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo. In Persona Cristi. Quiero llevar en mis manos, las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo, los dolores de la cruz. Quiero morirme contigo, en tus brazos extendidos. Y así, con tu santo espíritu, resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In Persona Cristi, In Persona Cristi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, In Persona Cristi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, In Persona Cristi. In Persona Cristi, In Persona Cristi. Cordel, que este soy yo.